Música Música Sibyad Sibyad hänen Sibyad Sibyad yearbach Sibyad Y 있습니다 They are La luna y el otro de un napa Acá como un monje de su vida La luna y el otro de un labrador Y la con un poquitón y chaval Con su bolvita, con la nariz Su pie chinchiboto, con una canela La que la pongo de mi cruz, con un cabrón Y ahora que cama, se oscilla de 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 Y a mi mente que vamos a morir Y a mi mente que vamos a morir